En la opacidad sigue el tema de la deuda que enfrenta el Ayuntamiento de Guadalajara. La fracción del PAN en el municipio de Tapatío exige que el alcalde Ramiro Hernández García diga con claridad cuánto dinero se debe a acreedores en el corto plazo. En total se calcula que la deuda es de 4 mil millones de pesos, adhiritó el coordinador de los ediles panistas, Alberto Cárdenas Jiménez. El año pasado se hicieron tontos y nos engañaron a todos al no dar a conocer las ADEFAs del 2012-2013. Hoy están haciendo exactamente lo mismo para el 2013-2014. Trino, conocemos las ADEFAs. Además, el grupo edilicio del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara insistirá para que se finque juicio político al tesorero municipal Francisco Javier Padilla Villarruel por haber engañado a todos con el monto de la deuda que enfrenta la actual administración, heredada por el exalcalde Aristóteles Sandoval Díaz. Lo que más sorprende a los regidores es que no se conoce la cifra de adeudos pendientes con bancos, conocidos como ADEFAs. ¿Cuál es la lista de deudas que no se alcanzaron a pagar en diciembre y que pasan al 2014? Nadie las conoce, salvo uno o dos de ellos ahí, ¿no? Entonces, cuando a mí nos comentan, abonamos a la deuda global el doble de lo que autorizamos en presupuesto de egresos pasado. Si el año pasado autorizamos 250 millones para pagar deuda, dicen que pagaron como 500 o 600. ¿A quién le abonaron? ¿Cómo le pagaron? ¿Por qué no están en las páginas de internet las cuentas claras de a quién le están pagando? Yo les pongo el caso más sencillo, el de CAPSA. El año pasado, todavía hasta octubre, que deben de haberle pagado casi 260 millones de pesos, le habían pagado solamente con cheques 15 millones. ¿Cómo y de dónde le están pagando? ¿Hay algún movimiento de dineros federales o estatales que están cubriendo aquí el boquete que se gastaron en el 2012, año electoral? Con imágenes de Rogelio Castro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.